Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón de Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día, casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo, tuyo, tuyo No es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Ay, me dámelo No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde hay amor Fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre, ni una excusa, vivo yo Todo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese vaso y nos destinos a Dios Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Me duele tanto, que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor No solo de pan y del hombre, ni una excusa, vivo yo Todo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo, mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese vaso y nos destinos a Dios No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor De lunes a viernes tienes mi amor Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura barbara, de nada, de tanto que este así sigues llorando perdón, ya, ya me voy a llorar por ti. Subtitulado por Jnkoil 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 Se fue el barco y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y el pajarito vuela La espelda vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y miraste pero se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde Hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté Con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Porque en el mundo No existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero si creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí bebé Lo que se va Lo que se va Se fue Te lo perdiste bebé Te lo perdiste bebé No Te lo perdiste bebé Lo que se va Nadie lo sabe Pero es la verdad No tiene sentido querer ocultar Que yo quiero hacerte el amor De tanta forma te quiero tocar Tantos secretos voy a descifrar Y yo quiero hacerte el amor Si fuera este mundo ideal ¿Qué seguirías? No lo tengo esta noche Y tal vez sea la última Quiero bailar Quiero bailar Solo tu fuego me puede encender Tu movimiento es tal vez la razón Que yo quiero hacerte el amor Te quiero tanto que pierdo el control Tus labios me llevan al cielo y ahí Yo quiero hacerte el amor Si fuera un segundo ideal Te seguirías Solo tengo esta noche y tal vez Sea la última Quiero bailar Bailar Cada más Quiero bailar Bailar Cada más Quiero soñar Quiero gritar Porque esta noche no quiero olvidar Quiero soñar Quiero gritar Porque esta noche no quiero olvidar ¡Suscríbete al canal!